Ya no lo entiendo con mis fuerzas Con mis ganas me rindo Rompiste todas mis ideas Mis percepciones con tu voz Me exigieron toda la vida que corra Atándome de pies y manos Que escuché con mis dos oídos tapados Pero llenaste vos y rompiste mis trabas Me invitaste a volar y me diste las alas Son tus cuerdas cayendo desde arriba Desde arriba Me voy con vos, encontré mi salida Mi salida Caigo de lleno perdiendo todo el control Quizás no haya mañana Se desmoron a todo a mi alrededor Igual yo cero drama Quiero darte el control De mi nave te doy al timón Vamos donde quieras, vos sos el destino Yo ya hay todo por perdido Ya sonaron las alarmas Ya rompan todo, no deje nada Mis conclusiones ya fueron quemadas Porque tu naces de vos Yo te regreso a vos Te llevaste el dolor Y miraste el corazón Yo te doy la razón Son tus cuerdas cayendo desde arriba Desde arriba Desde arriba Desde arriba Me voy con vos, encontré mi salida Mi salida Mi salida Tanto que sin tan poco tiempo No se necesita salir Ilenso No te preocupes A mi acompañarte Llegué para luego resucitarte Una vez que te desmoron Se auspiste Si... Si... ... Tu... Tu... ¿Cómo se... Te desmoron a todo la vez? Te desmoron a todo la vez? GLOB PAGE Tu te desmoron a todo la vez! Con la vez!